¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy vamos a hacer lo que les dije el día de ayer, vamos a hacer un omelette Me levanté muy temprano el día de hoy, me levanté como eso de las, bueno, 8 y algo Para mí eso es muy muy temprano Pero desayuné, edité, subí videos y me volví a dormir Ahorita es un poquito más tarde, pero bueno, vamos a hacer el omelette Lo voy a hacer de una manera, de la manera más sencilla Bueno, de la manera más común que se puede hacer, porque yo lo puedo hacer en mi vaporera Este, pero lo quiero hacer así por si alguien vive solo, no sé, y se quiere hacer algo de este tipo Y está súper rico y es algo, bueno, para mí es novedoso, como que yo jamás me he hecho algo así solo Este, creo que lo puedo hacer Primero que nada gente, vamos a agarrar un topercito y una tapadera Y lo que voy a hacer, bueno, esto ya se los he enseñado en otros videos Esto que viene siendo la sal con pimienta y ajo, creo, no me acuerdo bien todo lo que es Lo vamos a vaciar aquí porque hay veces que me sale mucha, hay veces que me sale poquita Entonces por aquí lo vamos a vaciar aquí, para en vez de estar así echándole así como salero Este, lo vamos a echar así con los deditos, ¿no? Así como, bueno gente, el agua ya está hirviendo Aquí puse ya agua a hervir Tienen que poner agua a hervir gente Este, una agua, bueno, bastante considerable Ahí porción, porción de agua Y bueno, ya he hecho aquí lo que viene siendo la sal con la pimienta Y lo siguiente es agarrar uno de los que les dije ayer Que bueno, esto es súper sencillo Aquí pueden poner lo que ustedes quieren que lleve su omelette No necesariamente tiene que ser como yo que trae champiñón y pimiento y cebolla O sea, puede traer básicamente lo que ustedes quieran Entonces, lo vamos a abrir a ver si es que puedo Y en esta misma bolsa lo vamos a hacer todo, ¿ok? Ok, vamos a agarrar las claras de huevo Igual puede ser huevo normal, tampoco tiene que ser necesariamente claras Ahí pues es esa elección En mi caso va a haber claras de huevo Y vamos a poner media taza de claras de huevo, ¿no? Que básicamente vendría siendo como lo de dos huevos Aproximadamente un poquito más A ver, por aquí así Lo de dos, dos o tres Yo creo que son como tres aquí Así que bueno, no son más, son como cuatro Yo creo que le eché mucho Bueno, ya luego le vamos a ir midiendo A ver cómo está Entonces, la vamos a poner en esta bolsita Aquí las claras, creo que no se va a ver Yo creo que si lo pongo así tampoco se va a ver A ver si puedo hacer esto así Igual no creo que se vea al 100% Pero bueno, lo vamos a poner aquí así Perfecto Y aquí vamos a poner Lo que agarremos con dos dedos De sal con pimienta Ok Básicamente ya está así Lo revolvemos un poquito Que se ponga ahí todas las verduras que tengo aquí Así por favor Perfecto Amarramos la bolsa Y la vamos a meter En el agua Que está hirviendo Ok Aquí Y vamos a taparla Obviamente, ¿no? Agarramos aquí Esto se va a quedar aquí aproximadamente De 10 a 15 minutos Eso me dijo mi mamá Y lo vamos a tapar Aunque creo que va a ser menos Porque está demasiado caliente Esto Pero bueno Ya Eso ha de despertarme Así que vamos a ponerlo un poquito Y a ver Si es que nos queda Porque también es la primera vez que lo hago yo No piensen que es como que ¡Wow! O sea, mi mamá me explicó cómo hacerlo Vi cómo lo hizo mi mamá el otro día Este Y a ver si es que me queda bien, ¿no? Que me queda rico Pero bueno Vamos a esperar a que se haga esto Y a ver qué tal Por lo pronto Vamos a comer un poquito De Sandía Sandía bastante Bastante rica Ok Creo Que Ya quedó Vamos a analizar la situación Está muy caliente A ver ¿Dónde está su platito? Porque está tan lejos A ver Con mucha de mi cabeza Vamos a abrir esta cosa Está súper caliente Le faltó un poquito Que lo dejara un poquito más de tiempo Este Para que quedara así como que todo junto El omelette Todo el día como que se deshizo un poquito Pero igual Está bien cocido O sea, se coció bien Pero lo hubiera dejado un poquito más todavía Pero bueno Solamente falta probarlo La verdad es que está muy caliente Y no me quiero quemar A ver qué tal está ¿No? Está muy bien Está súper bien O sea Para hacer mi primer omelette Creo que está súper bien Solamente falta dejarlo Le sigo un poquito más de tiempo Pero Está súper bien A lo mejor le faltó también Un poquito más de sal con pimienta Pero de ahí en fuera Súper bien Súper súper rico Recomendable compañeros Y bueno Ya en vez de poner champiñones Este Pimiento y eso Ustedes pueden poner Salchicha Jamón y cosas así Un poquito más Más normal Ok Voy para el gimnasio Y Me acabo de dar cuenta Que Me hace falta ya quitarme esto ¿No? Bueno gente Antes de ir al gimnasio Voy a pasar a AT&T Este Es la compañía con la cual Tengo mi celular Es con la que tengo el plan Y Tuve un problema Cuando fui a California Este No me agarraba nada de señal No tenía 3G No tenía internet Y tenía todavía Me faltaban muchos megas del plan Tenía como 2 GB todavía libres Y no pude utilizar mi internet Cuando estuve en California Es cosa que me jodió muchísimo Porque era como de No manches Va a estar yo queriendo subir Snaps Fotos y eso A Twitter De cuando estaba en la Minecon Y no podía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque AT&T No me daba señal allá Y se supone que AT&T Es una empresa estadounidense ¿No? Lo que pasa Es que mi teléfono Todavía tiene chip Este En Nextel Yo compré mi celular Cuando era Nextel Después AT&T compró a Nextel Y a Usacel Creo si no me equivoco Entonces Mi teléfono todavía no tiene Los chips de los nuevos Ok Entonces voy a ver Si es que Me lo tiene que cambiar O sea No creo que me digan algo O que pongan un pretexto Se supone que me lo tiene que cambiar El chip Este Por uno de los nuevos Que ya sea AT&T Que es un chip AT&T Este Porque si El día de Six Flags Este Cuando fui a Six Flags Un amigo Con el que estaba Él también tiene AT&T Pero él lo sacó recientemente Y Si Su chip ya es completamente AT&T Y Pero el mío no Entonces Necesito ver eso Que me cambien eso Y voy a ver Si es que también Ya quedó mi nombre Mi teléfono Porque Estaba a nombre de mi tío Bueno no sé Bueno en ese entonces Como que no blogueaba mucho Cuando estaba en Mérida y Yucatán Hace ya un año Y cacho Este Saqué mi teléfono Pero yo tenía 17 años todavía Todavía no podía sacar Un plan a mi nombre Entonces pues Mi tío Me lo sacó a su nombre Sacó una línea adicional Con su nombre Y Estábamos pagando los dos juntos Pagaba un mes él Y pagaba un mes yo Mi plan era de 650 Y algo así Entonces un mes él pagaba Los 1300 y cacho Que nos tocaba Y luego yo otro mes pagaba así Yo ahorita ya voy a estar pagando Lo que me toca Que bueno ya ahorita Ese plan que tenemos Ya no existe Y ya se cambió otro plan El cual está más barato Y creo que da lo mismo Que son 600 600 pesos mensuales Son 6 gigas de internet 600 minutos A números normales 6000 minutos A números telcel Este 6000 mensajes No sé 600 mensajes Este Y Y creo que ya No me hace falta decir nada La verdad creo que ya Entonces bueno gente Vamos a parar el carro Y Vamos a ver Si es que me cambian el chip Vato Porque Yo quiero Que me cambien El chip Siempre me siento raro Ya después hablar aquí afuera Pero mero Miren ese carro vato Oh Está bien bonito Es un Mercedes Y este también Hola vato Son carnales Oh Están bien chidos vato Cuando yo tengo uno de esos Me voy a considerar Proazo Nah El mío también está bonito Está bien Mi carro Me gusta mucho también Pero bueno Este Vamos a IT&T Y espero Que no me la hagan de tos Y bueno Espero que me lo cambie O sea Tienen que cambiar Ojalá me lo cambien ahorita Incluso Aunque a lo mejor van a decir Bueno Este si te lo cambiamos Pero Con razón como que no me veía Este si te lo cambiamos Pero necesitas volver en dos semanas En lo que lo tenemos listo Seguramente va a ser eso Lo que yo espero Que digan No Espérate dos semanas En lo que tenemos Tu nuevo chip Si es que me lo cambian Bueno me lo tienen que cambiar de a fuerza Así que Vamos a ver que onda Casi dos horas Ay Se me hace un desperdicadero de tiempo Saben Pero demasiado exagerado Ya son a cinco O sea No he comido Me jode mucho Estar esperando por cosas Pero bueno gente Cambie el chip Si me lo cambiaron Este Me dijo que no tiene nada que ver Que lo que tenía que ver Era el plan Pero igual quería cambiar el chip Porque en mi hora Nextel Y ya lo cambié por un AT&T Igual se los enseño ya Ya llegando a la casa Este Entonces ya lo cambié Me cobraron 100 pesos Y una vez Según Según O sea WTF O sea está todo super raro Cuando cambié La línea Cuando la puso a mi nombre Mi tío La vez que vinimos Hace como ¿Qué? Hace como dos semanas y media Se supone Que ya habíamos cambiado el plan A los nuevos planes que hay Porque yo seguía con un plan Con un plan de Nextel Y ya no existen los planes de Nextel Ya era un plan de Ya tenía que tener un plan de AT&T Entonces Ahorita vengo y me dicen Que no es cierto Que yo nunca lo cambié Que seguí siendo plan de Nextel Y me dijo Que nada más tenía que cambiar Mi plan a plan de AT&T Este Que no era necesario cambiar el chip Pero yo le dije Yo quería cambiar el chip Porque yo sé O sea Es obvio que tiene algo que ver Los chips Saben O sea Un chip de Nextel Si ya la compañía Ya no existe prácticamente Obviamente va a ser mucho mejor Un chip de AT&T Tiene Tiene que ver Tiene que ver O sea No todos los chips son iguales Sino por ejemplo Si te cambias De compañía Por ejemplo Cuando esas veces Antes que te podías cambiar Por ejemplo Cuando eras Movistar Y Telcel Los más acá Chidos de México Cuando te cambiabas de número No te dejarán el mismo chip No es lo mismo Obviamente Entonces sí Ya cambié el chip Y sí Tengo muchísima más señal ahorita Casi tengo todo Tengo todo prácticamente Bueno no sé No creo que enfoque A ver Si déjale sube el brillo Y si es que enfoque Tiene todas las rayitas De señal Cosa que A ver Es que no Bueno si se ve a girar Se alcanza a ver un poquito Tiene todas las rayitas Jamás en la vida Había alcanzado todas las rayitas A ver Entonces sí tiene mucho que ver Así que no me jodas por favor Con que eso no tiene nada que ver Entonces bueno gente Ahora que ya vaya la BlizzCon En noviembre Que voy a Los Ángeles otra vez Ya no tengo que tener ningún problema Para la señal Se supone Acabo de cambiar entonces También el Este El plan Se supone que ya soy TNT Y también Puro show Puro show Que me molesta Sabes Todo el tiempo Que perdí ahorita Y todavía me dicen Que mi plan se vence Me dijeron Bueno tienes No sé qué Y tu plan No sé qué Y tu contrato se acaba Hasta julio Yo What the fuck Se supone que mi contrato Era de un año y medio Y lo saqué como Hace Ya tengo un año Y varios meses Se supone que mi contrato Se acaba en Febrero o marzo Y me dicen Que no Que se acaba hasta julio Que es de dos años Mi fucking contrato Cuando yo era Desde un año y medio Entonces no puedo renovar Mi celular Ya cuando lo quiera Renovar un iPhone 7 Hasta julio Ya cuando vaya a salir El 7S O el iPhone 8 Es como de No me enojo Ok No me enojo Ya vamos al gimnasio Voy a ir No voy a agarrar pretexto De que ya me tengo que ir a mi casa Aunque ya me tendría que ir Porque tengo que comer Vato Son las 5 de la tarde Aunque si almorcé muy tarde Almorcé como a las 12 Pero Me jode mucho Dos horas Vato Yo esperaba Tartar media hora Sabes Media hora está bien Pero dos horas Es como de Pero bueno gente Vamos al gimnasio Y después Nos regresamos A la casa Sonó eso Por andar queriendo grabar El peor maldito fail Que jamás me había pasado En la historia De la vida De la humanidad Salí del gimnasio Este Y pues bueno Te dan el boletito El boletito Para el estacionamiento Que tienes que pagar Se supone que pagas Como 12 pesos Las primeras 3 horas Y después Bueno con el gimnasio Como voy al gimnasio Me hacen un descuento Y me cobran la mitad Me cobran 6 pesos Pero Este lo puse aquí El boletito Pero le hice así Se fue para acá abajo Se fue para acá abajo El boleto Entonces ya no salió O sea ya no salió Para nada Así que se metió Para acá abajo Y es como de O sea son 150 pesos De reposición Del boleto Y fue como de Maldita sea Entonces Pues este Me habló Bueno llegó un chavo Que es el que se encarga De hacer este Pues montó el show No de cuando se extrae un boleto Y esas cosillas Se portó muy buena onda Me dijo que si lo perdí Le dije No se me perdió Le dije Ya lo había pagado Pero pues se metió Allí adentro Del carro Abajo del tablero Se portó Súper buena onda Y me dijo Bueno pues vamos a ver Si se puede sacar O si se puede ver Entonces ya le dije Se metió por ahí Y le dije Chequelo Y yo si lo vi O sea ahí se ve Un poquito Pues dice Ay no lo vi No se que Este Pero se portó muy buena onda Entonces nada más Pague otra vez Lo de un boleto de estacionamiento Pague 12 Y ya me dieron la salida Se portó muy buena onda el vato Pero no manches Ya Maldito fail O sea Ya había pagado el boleto Todo Nada Me cago en todo vato En serio En serio En serio Nunca me ha pasado algo tan fail Con algo tan sencillo De que pues Ya había pagado incluso El estacionamiento Y pongo el boleto Y se me va para adentro De aquí vato O sea Voy a creer eso Se va para acá abajo Pero bueno Ya mejor Voy a concentrar más Aquí Y vámonos A casa Muy bien Muy bien 7.20 Y apenas voy a comer Eso está muy mal Fíjense que eso está súper súper mal Hay que comer siempre A las horas Que tenemos que comer Pero bueno Cosas pasaron Demasiadas cosas Primero va a estar dos horas Ahí esperando Para la de AT&T Y luego Lo que pasó con el boleto Fue como de Estoy muy fastidado Pero bueno Vamos a comernos un duraznito Duraznote Está súper grande Y el día de hoy Voy a comer Creo que es costillita Con No sé muy bien Pero ahorita se los enseño Está súper rico A mí me gusta Me gusta muchísimo Eso Así que bueno gente Mala suerte A lo mejor Estuvo súper 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 mal El día de hoy Pero espero ahorita se reponga Hoy nos toca streamcito A las 8 de la noche Así que tengo poquito tiempo Para poder comer Y Pues vamos a darle Ni modo Ni modo que qué Ok Comenzando stream Me puse mi playerita Ya compré la Mycon Este Ya está por aquí el stream Aquí está la pantalla del stream Y acá está donde controla Básicamente todo Es la primera vez que voy a hacer Un stream a 1080 Así que voy a ver Qué tal se ve la calidad Y eso Y si es que mi internet Aguanta más que nada Primero que nada Aquí en el panel de control Aquí me dice Qué tal está transmitiendo Y si dice excelente Oh súper bien Aquí bueno No creo que no se ve Pero aquí dice A ver si se enfocara No 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 Es que siento que nada Se va a ver por la luz Ahí dice excelente Bueno está en verdecito ¿No? Vieron el verdecito Si está en amarillo Es calidad buena Todavía es considerable Pero excelente Está súper bien Primera vez que transmito En Twitch A 1080 1920x1080 Es una resolución Mucho mejor Y pues a ver Qué tal se ve Primera vez que hago esto Así que Vamos a ver qué tal gente Streamcito 8.19 8.20 de la mañana De la mañana Típico Típico de la mañana 8.20 de la noche Vamos a meternos Un stream larguecillo Jugando muchas cosas Primero Minecraft Como siempre Y después le seguimos Con diversos juegos H1Z1 Rainbow Six Entre otros Así que bueno gente Vamos a darle con todo A los streams Día con todos los streams Y después de la mañana